O someten, me cuesta trabajo decir eso, pero háganlo, envíenlo a una sola revista. Acuérdense, cuando ustedes mandan la carta solicitando y la firman, ustedes y sus coautores, bueno ya no hay coautores, ahorita les explico eso, la están cediendo, es así como por este contrato regalo a mi hija, así, de simple. Entonces ya, pues su hija ya le pertenece al güey que se la llevó, le animó. Y entonces ya la perdieron, punto, desde el punto de vista, pues digo, no a la hija en la publicación. Cuando ya se la regresan, que es horrible, no a la hija insisto, sino a su publicación, hasta entonces que tienen la carta de Rejecter, voy a inventar lo que te hagan.